Hola mis sopitas, hagamos un delicioso cóctel de gelatina muy sencillo para los niños que les encantará. Utilizaremos gelatina ya preparada de tres sabores, los que más les gusten, cortamos en cuadros y en copas las vamos a porcionar en cantidades iguales por capas, para que se vea más elegante y nuestros chiquillos se sientan como si estuvieran fuera de casa. Le agregamos crema de leche y una bolita de helado en cada copa bien grande del sabor que más les llame la atención. Yo utilicé helado de dos colores, fresa con nata, después agregamos leche condensada que es lo que más les gusta, no mucha porque si no se nos ponen muy inquietos. Y por último decoramos con cerezas, yo no tenía en el momento así que las decoré con uvas pasas. También le puedes agregar chip de chocolate o mermelada, recuerden entre menos dulce sea mucho mejor. Y vean que vaina tan deliciosa hasta uno se antoja de comer cositas así de sencillas. Espero que lo prepares y me cuentan que tal les pareció.